Mi amor, gracias por invitarme aquí a este restaurante, es finísimo, de verdad. Fino, fino, fino. Mira, apagate la luz. Sí. Ok. Yo apague el agua. Ay, qué bueno. Ay, sí. Tú y yo como que lo llevamos bien en ese apartamento. ¿Qué vamos a pedir? Bueno, yo quiero pato. Ay, no, yo quiero cerdo. No, pato. Vamos a comer cerdo. Pato. Cerdo. Pato. Cerdo. Pato. Cerdo. Pato. Cerdo. Pato. Cerdo. Diablo, cerdo. Señores, señores, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y esa bulla? ¿Están confundidos? No, estamos peleando. Cerdo. Pato. Cerdo. Pato. Pato. Yo quiero pato. Yo quiero pato. Seguridad, no lo dejen en el parqueo. ¿Qué fue lo que le dio esa gente? Mira, déjame ir por dejando. Espera, ¿y o qué? Mira, hasta la botella le dejaron aquí, estos chandatales. Sí, mi amor, este mismo es. Este mismo es y el del Instagram, míralo aquí. Sí, se ve bonito, se ve muy bonito. ¿Y fino? Sí, fino, sí. ¿Sí, verdad? Ajá. ¿Nos podemos quedar entonces a cenar? Sí, pero claro, yo te invité a cenar. Ah, bueno. ¿O vámonos sentando? Sí, no, siéntate. Ven. Siéntate. No, pero espérate, mi amor. Déjame ir al baño a lavarme la mano. Sí, sí, yo te espero. Sí, está bien. Espérate. Wow. Y mira qué restaurante me vino ella a traer. Un restaurante que se ve que es fino y caro. Y yo que estoy chiquito sin un chele. Dios mío, yo tengo unos cuartos aquí contados. Ojalá que no pida langosta a ella. Ay, Dios mío, yo como una hambre que tengo. Ay, Dios mío. Bueno, yo no voy a pedir enano porque cuando viene a mí me descuadro y ya está preso, caño. ¿Qué tú te hablas de eso o no, mi hija? Oh, no, no. Ay, Dios mío. Gracias, mi hija. Me voy a comer. ¿Qué te va a comer? ¿El hambre mía? No, no. Llama al mozo. Ah, ¿tienes hambre? Llama al mozo. No, llámalo tú, llámalo tú, mi amor. ¡Moso! ¿Qué quieres que me ayeres? No, no. Yo no fui que me ayer. Yo no le llamé, fue ella quien le llamó. Sí, fui yo, fui yo. Sí, yo no, no, no. Yo no tengo... Oiga, me tenemos unos especiales bacanísimos. Aquí no pasa nada. Menos de 5,000 nos pasa. Sí, estamos... Tenemos especiales. ¿5,000? Sí, por ahí lo menos, porque estamos especiales. Especiales navideños. Sí, no, no. Yo la traje ahí aquí. ¿Qué usted quiere, dame? Bueno, realmente... Ah, sí. Ay, ojalá que nos pida langosta. Bueno, realmente yo estoy a dieta. ¿Usted me puede traer, por favor, un pollito frito? Ay, pollito frito. ¡Me salió malata! Sí. Pero mire, mire, mire. Rellénemelo de langosta, por favor. ¡Alta el diablo! Así es. El pollo. Como los pollos, relleno de langosta. ¿Tú no quieres pedir nada, mi vida? No, no, no. ¿Estás seguro? No, 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 está bien, porque yo no tengo hambre. ¿Pero es que tú no has comido nada hoy? Sí, no, pero es que tú me has visto y yo no he comido nada, pues yo comí. Ay, qué bueno, que yo hablo como rápido hoy, ¿tú sabes? Ah, yo te lo digo, yo te lo he dicho y yo soy un tipo... ¿Por aquí? Para que usted ve lo que va a pagar. Mierda, tía. Digo, ¿eh? ¿Qué? No, 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 nada, nada. Espérselo, que me burla. Buen provecho, mi amor. Eso se come con la mano, no se preocupe. Está bueno, está bueno, está bueno. Queda un chimpapé. No, viejito, viejito. Ya, ya, que tú no quieres. Caballero, no metas los dedos que se le van. Sí, sí, sí. Mira, mira. Es mi amor, no. ¿Tú pegas una mordita? Ay, ya, la relajamos. ¿Tú no tienes hambre? No, no, yo no tengo hambre. Tengo hambre, no, no, no. Dios mío, no, pero estás más bueno. Mira este cuelito. Y huele. Huele, huele. No, no. Algunos centímetros más tarde. Yandre, estás más bueno. Sí, no, sí, yo. De lo que te perdiste. No, porque yo no tenía hambre, yo lo olí, yo, yo lo... Esta langotica le dio un sabor a ese poño. Sí, se ve, se ve. Mira, mi vida, acuérdate que yo te dije que me tenía que ir de una vez, tú sabes que tengo que irme tu día y eso. Ah, sí, mira, déjame darte, déjame darte el que sea. Sí, yo ya me... 200 pesos. Ay, qué lindo. Mira, mañana sí nos vamos a ver, oíste. Sí, sí. Pero ya tú sabes, mi vida. Gracias por la cena, tú sabes, yo tenía un poquito de hambre y eso, nada más. No, hambre, tengo... Ay, espérate, espérate. ¡Diablo! 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 ¡Diablo, hambre tenía yo! Lo que pasa es que no podía decirle a ella que no tiene hambre. Le voy a meter mano a eso que está. Eso huesito que ella dejó. Bueno, un huesito está bien. ¡Moso! ¡Moso! Eh... Dígame, caballero. Ah, la dama se fue. Sí, se fue. Ok. ¿Qué desea? Mozo, por favor, dígame. La cuenta, ¿cuánto es? Son 3.200 pesos. Suerte de Dios, me quedaban 3.300. ¿Cuánto fue que hizo la cuenta? 3.200 pesos. Mira, ahí están los 3.000. Es que hay un carajo llamado Itevi que siempre se mete en la cuenta. Sí, no, no, no. No hay problema. Ahí están los 3.000 y toma esos 100 pesos. ¿Esto es la propina? No, no, es para que me traiga un par de fritos para comerme estos huesitos que mejor sea desgraciado. Ay, 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 se me estaban olvidando los huesitos para el perro. Pásame ese dinero que te ganó el perro. No, perro, usted que trajo ese grillo para acá.